Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 6 del nivel intermedio 1. El texto que vamos a leer hoy se llama El domingo en un barrio. Los domingos eran días de especial animación en el barrio. Es verdad que rara vez faltaba la algazara y el bullicio en el barrio de Sebastián. Pero los domingos esta animación adquiría unas características y hasta la atmósfera delataba la festividad con un denso olor, desde la mañana a la noche, a humo de puros barazos y ropa recién planchada. Raro era el ciudadano que acudía a oír misa fuera de la parroquia. Las misas se sucedían en esta de hora en hora y desde las siete las naves fríes de la iglesia románica veíanse atestadas de fieles. La hora de cumplir con Dios iba en razón inversa de la edad. Eran las viejas las que acudían a las primeras misas de la mañana y los jóvenes, hombres y mujeres, los que parecían citarse en la explanada de delante del templo, diez minutos antes de las doce, hora en que se celebraba la última misa. Los jóvenes fumaban ante la puerta aguardando al evangelio mientras las chicas entraban precipitadamente en la iglesia, poniéndose las mantillas y dejando ver por el abrigo intencionadamente entreabierto sus trajes domingueros de tonos audaces y chillones. También los mozalbetes reservaban para estos días lo mejor y más selecto de sus roperos y sus camisas blancas, azules o a grandes cuadros les oprimían la nuez, ceñidas por unas corbatas detonantes y de bien centrados nudos. Terminada la misa, se reunían en corros delante de la iglesia y mientras los mozos acosaban a las chicas con requiebros de todos los tonos y gustos, ellas, halagadas, daban grititos de ofendido pudor, se desplazaban de grupo en grupo en alocadas carreritas o respondían con una dulce sonrisa y una pudorosa y lánguida caída de ojos, como aconsejaban su vanidad satisfecha y su estudiada táctica del coqueteo. Luego paseaban por la estrecha calle los novios y los que aspiraban a serlo, grandes grupos de chicas y chicos hablando de noviazgos, de películas y de fútbol. La cola del cine se retorcía bulliciosa y abigarrada. Pues es un texto de Miguel de Libes, el nombre de donde está contenido es a un mes de día, ¿sí? Pues vamos entonces aquí a cuestiones de vocabulario porque sí, en este texto hay varias palabritas y vamos a ver qué significan. Por supuesto, como siempre digo en mis clases, siempre dejo en la descripción del vídeo el enlace para el sitio de la RAE, de la Real Academia Española, que posee un diccionario online. Entonces, si alguna palabrita aquí no quedó clara o si tenéis dudas en alguna otra palabra que yo no expliqué, es solo buscar al diccionario. También, si queréis, podéis dejar aquí en los comentarios del vídeo las palabritas o expresiones que no tengáis conocimiento y que queráis que yo saque las dudas, ¿sí? Muy bien. Empezamos entonces aquí, mira, los domingos eran días de especial animación en el barrio. Es verdad que rara vez faltaba la algazara y el bullicio. Algazara es una palabra que también tenemos muy semejante en portugués, ¿sí? Entonces, muy semejante ahí. La algazara y el bullicio, la confusión, los ruidos, la animación, ¿sí? Entonces, algazara y bullicio tienen más o menos el mismo sentido de animación, de confusión, de este tipo de cosas, ¿sí? En el barrio de Sebastián. Pero los domingos esta animación adquiría unas características y hasta la atmósfera, cuidado ahí con la sílaba tónica que es diferente de portuguesa, delataba. Delatar es lo mismo que denunciar. En este caso aquí demostraba, ¿no? La festividad con un denso olor. Olor es perfume, que algo que nos, que sentimos con la nariz, ¿sí? Sentimos el olor o el perfume de las cosas, ¿no? Entonces, con un denso olor, desde la mañana a la noche, a humo de puros baratos. Humo es lo que sale de la chimenea de una casa, por ejemplo, o aquí que sale de los puros. Puro es el tipo de cosa que se fuma, ¿sí? Entonces, se pueden fumar puros, pipas y cigarrillos, ¿sí? De la gran parte de las cosas que se fuman son puros, pipas y cigarrillos. Los cigarrillos, estos son los más comunes, ¿sí? Los puros, por ejemplo, son los más, los más famosos, son los puros cubanos, ¿no? Son los puros más famosos. Y la pipa es un objeto que se pone, que normalmente tiene una forma un poco irregular, ¿no? Que es donde se pone la hierba para fumarse dentro y se echa fuego para que se pueda aspirar y dejar su humo saliendo por la boca. Los puros se los fuman directamente, ¿no? Normalmente son más gruesos que los cigarrillos y se los fuman directamente, ¿sí? Está claro que es un puro, pues los puros cubanos entonces son muy famosos y, por supuesto, si no está claro, es solo buscar en el diccionario qué significa puro. Pero es una cosa que se fuma, bueno, y ahí sale del puro el humo, ¿sí? Él es lo que se exhala a la hora de fumar, ¿sí? Que sale el humo y este humo deja un olor, un perfume, ¿sí? En el ambiente. Entonces era día de festividades, ya se sabía incluso por el olor del ambiente que era un día más festivo, ¿sí? Pero de puros baratos y ropa recién planchada. Recién planchada porque la persona se arreglaban, se ponían más bonitas para este día del domingo, para la misa, ¿no? Entonces planchar la ropa es después que la lavamos la ropa normalmente cuando vamos a utilizarla, ella está arrugada, ¿sí? Está llena de deformidades, deformaciones en el tejido, en la tela y hay que planchar la ropa para que esté estirada, para que esté lisa, para que esté lista para el uso. Entonces eso es planchar. Planchamos la ropa con la plancha, ¿sí? La plancha es lo que utilizamos, el objeto que se utiliza para planchar, ¿vale? Pues en portugués, por lo menos en Brasil, tenemos un nombre completamente diferente para esto y si no está claro, es solo buscar al diccionario, ¿sí? Seguimos. Raro era el ciudadano que acudía a oír misa fuera de la parroquia, ¿sí? Raro era el ciudadano que acudía, que solía, que tenía la costumbre, ¿sí? De a oír misa fuera, ¿sí? De la parroquia. Entonces normalmente los ciudadanos ahí de este barrio iban a la parroquia local para asistir la misa, ¿no? Las misas se sucedían en esta, es decir, en la parroquia. Mira, aquí también, como digo, es un texto más antiguo y este está, está acentuado. No se acentúan más los demostrativos, ¿sí? Entonces este, esta se refiere a la parroquia, ¿sí? Y actualmente no lleva tilde, ¿vale? Entonces, las misas se sucedían en esta de hora en hora y desde las siete, las naves frías de la iglesia románica veíanse atestadas de fieles. La nave en la parte principal, más grande, más amplia de una iglesia, cuando se adentra a una iglesia, hay la nave de la iglesia que es la parte donde se quedan ahí la gran parte de las personas, ¿sí? En la nave de la iglesia. Y veíanse atestadas de fieles, atestadas llenas, ¿sí? De fieles. La hora de cumplir con Dios iba en razón inversa de la edad, es decir, las personas viejas ian a las primeras misas y las personas jóvenes a las últimas. Entonces, los jóvenes iban después de los viejos, ¿sí? Entonces, eran las viejas las que acudían a las primeras misas de la mañana y los jóvenes, los hombres o mujeres, ¿no? Los que parecían citarse, citarse, encontrarse. Una cita es un encuentro con hora marcada. Normalmente eso es una cita, ¿sí? Tengo una cita con mi médico mañana, tendré una cita a las dos de la tarde, ¿sí? Ahí, entonces eso es una cita, es un encuentro que no importa que sea un encuentro profesional o un encuentro social, no importa. Una cita es un encuentro con hora fija, ¿sí? En este caso aquí la cita era la misa, ¿no? Entonces las personas se citaban a la hora de la misa, ¿no? En la explanada de delante del templo, la explanada de la parte externa, ¿no? Que está delante de la iglesia, ¿no? Diez minutos antes de las doce, hora en que se celebraba la última misa, es decir, que llegaban ya casi a la hora justa de que se empezara la última misa y entonces allí estaban los jóvenes, ¿no? Los jóvenes fumaban ante la puerta aguardando al evangelio, los jóvenes fumaban ante la puerta, ante en lo mismo que delante de, fumaban delante de la puerta o fumaban ante la puerta. Hemos visto entonces hace como dos clases, creo, que hemos visto entonces allí las cuestiones de posicionamiento, pues ante en lo mismo que delante de, ¿sí? Aguardando al evangelio, mientras las chicas entraban precipitadamente en la iglesia poniéndose las mantillas, mientras es al mismo tiempo que, no olvidéis, esta palabra es muy importante, ¿ah? Al mismo tiempo que las chicas entraban precipitadamente, precipitadamente aquí rápidamente, ¿no? En la iglesia poniéndose las mantillas. Es muy usual y todavía sigue siendo usual que, no tanto como antiguamente, por supuesto, pero que en algunos países cristianos, algunos países católicos principalmente, las mujeres ponían una mantilla en la cabeza. Y las mantillas españolas son muy conocidas, muy famosas, porque normalmente tiene trabajos de puntos, son muy bonitas, alguna de ellas. Es un tejido, una tela que se pone en la cabeza para, como una señal, como un símbolo de respeto por la religión, ¿no? Entonces ahí las mujeres ponen las mantillas en la cabeza a la hora de la misa, ¿sí? Pero estas mantillas van hasta el cuerpo, ¿no? Y solamente es una tela más grandota que cubre las espaldas, cubre los hombros. Y ellas dejaban entonces aquí, viendo por el abrigo, muchas veces llevaban un abriguito, ¿no? Para protegerse del frío y ahí se ponía un abrigo. Y debajo, por debajo del abrigo, había, se veían sus trajes, sus trajes domingueros, sus trajes de fiesta, ¿no? Porque era un día especial este día de la misa, porque después de la misa iban a hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí, mira, poniéndose las mantillas y dejando ver por el abrigo, intencionadamente entreabierto, porque de verdad estaba un poquito más, no estaba cerradito, no estaba así, estaba un poquito más abierto, propositadamente, intencionadamente, sus trajes domingueros. Sus trajes domingueros serían sus trajes más, más bonitos, o sus trajes de fiesta, ¿no? De tonos audaces y chillones. De tonos, el tono de los colores, tono claro, oscuro, pues son los tonos de los colores. En este caso aquí se dice específicamente de los colores audaces, ¿sí? Que eran tonos, eran colores un poco más, digamos, llamativos, ¿no? Y chillones, llamativos en este caso ahí, chillón, y lo mismo que llamativo, que llama la atención, ¿no? También los mozalbetes reservaban para estos días lo mejor y más selecto de su ropero. Los mozalbetes son los chicos, ¿no? Los mozos ahí, los chicos jóvenes, reservaban para estos días lo mejor y más selecto de sus roperos, ¿sí? Entonces, es decir, que escogían la mejor ropa, ¿sí? Y sus camisas blancas, azules o a grandes cuadros. ¿Os acordáis de aquella que dije en aquel capítulo, capítulo 4, creo yo, que estábamos hablando respecto de la posición de las cosas en el espacio y había allí un edredón a cuadros, pues aquí también hay las camisas a cuadros, ¿sí? Entonces ahí a cuadros es el tipo de dibujo que se hace en los tejidos, en las telas, ¿no? Entonces aquí camisas blancas, azules o a grandes cuadros les oprimían la nuez. La nuez es el nombre que se da para este obesito que normalmente tienen los hombres en la garganta, ¿no? Y ahí se llama la nuez. La nuez también es el fruto, la fruta, ¿no? Las nueces que comemos, por ejemplo, aquí en Brasil, en la época de las navidades, ¿no? En navidad comemos mucho las nueces y que se hacen varios platos, pues porque tiene una forma redondeada, pequeñita y ahí que como se asemeja a una nuez. Por eso ahí se llama nuez a este tipo el pómulo, ¿no? Que es el nombre un poco más técnico, pero ahí se llama la nuez. Entonces estas, las camisas estaban cerradas y con corbata, entonces les oprimían la nuez ceñidas, cerradas, ¿no? Por unas corbatas detonantes y de bien centrados nudos. Sí, los nudos de la corbata porque hay que amarrarla, ¿no? Entonces se hace un nudo para dejarla bien posicionada y estamos bien centrados estos nudos, ¿sí? Entonces unas corbatas detonantes. ¿Os acordáis de detonantes también? Y hay una palabra que hemos visto que los tonos no están muy de acuerdo, ¿sí? Son los tonos que llaman más la atención, que no hacen juego necesariamente, ¿sí? Pues terminada la misa, se reunían en corros delante de la iglesia y entonces terminada la misa, se reunían en corros en grupos, ¿no? Delante de la iglesia y mientras los mozos acosaban a las chicas con requiebros de todos los tonos y gustos. Acosar tiene un sentido de aproximarse o ir hacia la otra persona para llamarle la atención, para, es decir, para exponerse de alguna forma. Sí, entonces en este caso acosar tiene un sentido de llamar la atención de las chicas de una con intenciones para hacerse notar, ¿sí? Pero acosar también se puede utilizar de una manera negativa cuando es algo que molesta, ¿sí? Entonces ahí cuidado que acosar tiene varios sentidos, ¿no? Entonces acosaban a las chicas con requiebros de todos los tonos y gustos. Ahí en este caso, ¿por qué? Para llamarlas la atención, ¿no? Llamar la atención. Ellas halagadas, ellas así percibiendo el elogio, halagadas, entonces como si fueran encantadas, estaban así un poco, se presumían por esto, ¿no? Pero todavía estaban felices de este tipo de de cosa, ¿no? Daban grititos de ofendido pudor, ¡ay, vaya, no, que no lo hagas! Pues como si estuvieran muy ofendidas, pero era algo que era parte de esta dinámica, ¿no? Y se desplazaban de grupo en grupo en alocadas carreritas. Las chicas salían de un grupo a otro, se desplazaban, significa que se movían, ¿sí? De grupo en grupo en alocadas, como locas, ¿no? Carreritas, es decir, que corrían un poquito, ¿sí? Entonces hacían una pequeña carrerita para correr de un lado. ¡Ay, no, por favor! Y salían corriendo al otro grupo de chicas, ¿no? Más o menos esto para los jóvenes, como era su dinámica después de la misa, ¿no? O respondían con una dulce sonrisa y una pudorosa y lánguida caída de ojos, ¿sí? Entonces parpadeaban, cerraban y abrían los ojos y les daban a los chicos una sonrisa, es decir, correspondiendo a sus requiebros, ¿no? Pues cómo aconsejaban su vanidad satisfecha y su estudiada táctica del coqueteo, ¿sí? Entonces era todo ya una cosa que se debía hacer de esta forma porque, bueno, si los chicos están llegando y están hablando cosas y están haciendo cosas, si quieres corresponderles, hay que hacer así o de otra forma y pues, entonces, ¿cómo era la dinámica del coqueteo? El coqueteo es cuando coquetear es el nombre que se da a la actitud, ¿sí? El hecho de que uno quiere llamar la atención de otra persona para tener un relacionamiento amoroso con esta persona, ¿sí? Entonces los intentos de empezar el relacionamiento amoroso empiezan por el coqueteo, ¿sí? Pues luego paseaban por la estrecha calle los novios y los que aspiraban a hacerlo, ¿sí? Los que estaban coqueteando e intentando ser novios, ¿no? Grandes grupos de chicas y chicos hablando de noviazgos, pues sí, entonces noviazgos que es que querían estar juntos a otros, noviazgo es que cuando uno se enamora de otro, ¿no? De películas y de fútbol, ¿sí? Los temas que les gustaban a los jóvenes, ¿no? La cola del cine se retorcía bulliciosa y abigarrada, entonces después de la misa los jóvenes iban al cine y la cola o la fila es sinónimo, ¿no? Se retorcía bulliciosa, es decir, llena de bullicio, de ruido, ¿sí? Y abigarrada, llena de gente diferente, abigarrada es lo mismo que heterogénea, ¿sí? Entonces llena de gente diferente, ¿vale? Pues si alguna palabra ahí no quedó clara o todavía hay alguna duda, no olvidéis buscar al diccionario o dejar en los comentarios sus dudas, ¿vale? Pasamos entonces aquí a las cuestiones de gramática. Hoy vamos a ver unas cosas que son muy utilizadas en la lengua española, en el lenguaje hablado y en el lenguaje oral y eso es un error cuando no lo hacemos. En portugués no tenemos esta cuestión, no hay esta diferencia para los adverbios, pero en español existe esta cuestión de uso, así como había en los pronombres posesivos que a veces se apocopaban y a veces no, los posesivos se apocopan delante del sustantivo, ¿no? Los adverbios mucho, cuanto y tanto también sufren modificaciones, también sufren apocope dependiendo de dónde se encuentran en la frase, ¿sí? Entonces es una regla que es importante saber porque esto es un error cuando no lo hacemos y es demasiado común que los estudiantes cometan este tipo de error. Entonces vamos a intentar no cometerlo para que sea un poco más, un poco más correcta la forma de hablar y escribir, ¿sí? Puede ser, mira aquí. Los adverbios mucho, cuanto y tanto pasan para muy, cuán y tan, ¿sí? Entonces mucho o muy, tanto o tan, cuanto o cuán son sinónimos, pero depende de dónde están en la frase para que podamos utilizarlos de una forma o de otra, ¿sí? Entonces mira aquí. Cuando pasamos mucho para muy, cuando está delante, por ejemplo, de un adverbio, delante de un adjetivo, de un adverbio, de otras palabras. Mira aquí los ejemplos. Es muy inteligente, vive muy lejos, me visita muy a menudo. Entonces no digo es mucho inteligente. No, es muy inteligente, ¿sí? Mira, muy no tiene femenino y no tiene plural, ¿sí? Entonces es muy inteligente, son muy inteligentes. O entonces son muy bonitas, ¿sí? Sigue siendo muy, ¿vale? Entonces muy no cambia. Así como lo mismo pasa con cuán. Cuán bondadosa eres, cuán fácilmente te enfadas. Cuán regañadientes obedeces. Entonces este cuán también no cambia, ¿sí? Y lo mismo para tan. Eso no es tan difícil. No rías tan irónicamente. No hables tan deprisa, ¿sí? Entonces ahí pasamos mucho, cuanto y tanto para muy, cuán y tan. Por supuesto que muy y tan son más usados que cuán. Así como en portugués utilizamos mucho más estas otras palabras, ¿sí? Pero es usual en ambos idiomas y es necesario saber cómo utilizarlo correctamente, ¿sí? La observación aquí, mira, cuando mantenemos entonces mucho, tanto y cuanto sin cambios. Mantenemos cuando van junto a un verbo, cuando modifican un verbo, por ejemplo, corrió mucho, trabaja cuanto puede, no suele comer tanto, ¿sí? Ahí no cambiamos porque está relacionado a verbos y modifica la cantidad o la intensidad de la acción verbal. Entonces ahí mantenemos mucho, tanto y cuanto. Mira, mucho puede tener mucha, muchas y muchos. Femenino y plural también, ¿sí? Así como cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Tanto, tanta, tantos y tantas. Cuando no está apocopado, puede tener masculino, femenino, singular y plural, así como ocurre en Brasil, en portugués, ¿sí? Pues también cuando estamos delante de algunas palabritas, no apocopamos. Cuidado aquí. Cuando estamos delante de mejor, peor, mayor y menor o más, menos, antes y después. Estas ocho palabritas, cuando tenemos mucho, tanto y cuanto delante de cualquiera de estas ocho palabritas, no apocopamos estos adverbios, ¿sí? Entonces mira aquí. Es mucho mejor decir la verdad. No es muy mejor, ¿vale? Es mucho mejor. Entonces, cuánto mayor es el saber, tanto menor es el orgullo. El tanto menor ahí no está, no está en negrita, pero pues estaría en negrita también ahí, ¿vale? Mira, cuánto mayor es el saber, tanto menor es el orgullo. O entonces, entro mucho después de comenzada la película. Escríbeme cuánto antes. O tanto más se vive, tanto más se aprende. Es solo esto, ¿sí? Entonces mira, estas cuatro palabritas y cuando se refiere a verbo, a estas ocho palabritas, perdón, y cuando se refiere a los verbos, mantenemos sin apocope. Lo demás, cuando se refiere a sustantivos, adjetivos, locuciones, otras cosas, ahí pasamos para muy cuanitán. Solo esta, la reglita. Sé que es un poco confuso, sé que eso es algo que no ocurre en portugués, pero es importante que escuchéis un montón de gente hispanohablante hablando en el día a día y con las personas y que lo escuchéis muy bien porque vamos a saber cuándo utilizamos una cosa u otra, ¿sí? Entonces es muy importante utilizarlo porque mira, todo el tiempo estoy yo hablando aquí con muy con todo esto, pues es muy importante, muy importante, no mucho importante, sino muy importante saberlo muy bien y no mucho bien, ¿sí? Cuidado entonces que son cosas que se utilizan todos los días y es importante saberlo. Pues hoy el verbo para aprender es el verbo poder. Entonces los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias, ya sabéis, en la clase de corrección, vamos a ver el verbo poder y hacer varios ejercicios, así como también ejercicios de mucho, tanto y cuanto, también haremos varios ejercicios de esto, ¿sí? Y los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, no os preocupéis porque también hay, los verbos están ampliamente difundidos en la internet, es solo buscar el verbo poder en internet para estudiarlos y si queréis también hay varios ejercicios para estos adverbios también en internet, ¿sí? Y en la postilla de recuentos que todos tenéis porque la postilla de recuentos está aquí en la descripción del vídeo. Este texto, el dominio en un barrio, sí tiene recuentos, ¿sí? Entonces no olvidéis, los recuentos son una práctica escrita muy importante para recontar las historias que habéis leído con vuestras propias palabras, no es un resumen del texto, sino cómo recontar con vuestras propias palabras la historia que habéis leído, ¿sí? Pues por hoy es todo, ¡hasta la próxima!